Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a buscar Ya agarraste por tu cuenta las barradas Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de mi invernad Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios, dame fuerza, que estoy muriendo por irla a buscar Y agarraste por tus cuentas las barrandas Señor ¡Bien! 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 ¡Bien!